Problema. Tengo una disolución que tiene un 20% en masa de sal en agua. Si tengo 4 kilogramos de disolución, ¿cuántas sal tengo? A ver, aquí te dan, sabemos que el porcentaje en masa es masa de saluto. Partido, masa de disolución, por 100. ¿Vale? Entonces tienes el tanto por ciento en masa, que es 20, que es igual a la masa de saluto. Que no la sabemos, es lo que queremos calcular, le voy a poner X. La masa de la disolución, 4 kilos por 100. ¿Cómo se despeja la X de aquí? Vamos a ver, aquí hay dos miembros, ¿vale? El 4 aquí, ¿qué está haciendo? Pues pasa multiplicando. Y el 100, ¿qué está haciendo? Un momento, un momento. ¿Para la masa de saluto de 20? ¿Para la masa de saluto de 10 está multiplicando y pasa dividiendo? Pasa dividiendo. X sería 80 partido 100, que es 0,8 kilogramos de sal. ¿Vale? Pero, ¿qué? Si estuviera abajo, por ejemplo, el mismo problema, ¿vale? El mismo. Tengo una disolución del 20% en masa de sal en agua y tengo 800 gramos de sal. Y te preguntan la masa de la disolución. Mohamed, ¿tú te estás enterando? ¿O no? No, de esto, de esto. ¿Tú te estás enterando de esto o no? Entonces, aquí, el 20% lo tengo. Esto es, la masa de saluto que lo tengo partido la disolución que no la tengo por 100. ¿Qué hago? Creo que sería, a ver, X igual a... X igual a... ¿Cómo sería? Es que estoy dejando. Creo que sería 80% entre 20, ¿no? 800% entre 20. Correcto. Sí. Porque la X pasa aquí multiplicando sola y el 20 pasa dividiendo. No sé si hay una pista, por ejemplo, que como el 20 no está junto con la icónica, que es la bonita que sobra, porque cada lado de la situación es la unión de sobra con la que está dividiendo. ¿Sería una pista? No. Una pista es que tienes que saber que lo que está dividiendo pasa multiplicando y lo que está multiplicando pasa dividiendo. Y eso te vale para todo. No sé si por qué el paréntesis L igual está tachado. No está tachado. Es para que vea que hay dos miembros y que lo que está aquí dividiendo pasa aquí multiplicando. Lo que está multiplicando pasa aquí dividiendo. Y esto es lo que separa a los dos miembros. ¿Seguro? ¿Seguro? ¡Gracias!